Hola para todos, un saludo muy cordial, muchas gracias por confiarme en esta misión para 9-11. Y se me entrega el tema de ¿Qué no es el ayuno? Quiero compartir en Zacarías 7, del 4 al 6. Entonces el Señor Todopoderoso se dirigió a mí y me dijo, Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, ustedes hacen ayuno y guardan luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años. Pero no lo hacen para honrarme a mí, sino que cuando ustedes comen y beben, lo hacen para su propio provecho. Entendemos que ayunar es dejar de comer, total o parcialmente. Pero si uno se pone a ver, hay otras cosas que también uno come, no para el cuerpo, sino para el deleite, para el disfrute, para el provecho. Tal vez uno come demasiada ropa cuando tenés demasiada ropa. ¿Por qué no dejas de ayunar de ropa? Uno también puede, lujos, cadenas, aretas, bueno, no sé, tantas cosas, perfumes, muchas cosas, paseos, y dejamos de honrar finalmente al Señor. Si pensamos que uno se debe afligir para honrar al Señor, porque el ayuno finalmente es entristecerse, llorar, para agradar al Señor, entonces pensemos que el Señor está puesto en todos los seres humanos. Entonces, cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene necesidad, y yo dejo, yo ayuno para mí, lo estoy haciendo para mí. O sea, yo estoy guardando, yo estoy guardando comida en mi nevera, pero yo estoy supuestamente ayunando, dejando de comer. Yo tengo ropa en mi closet, pero estoy dejando de compartir. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que compartir con el otro. El ayuno, finalmente, no es todo lo que implica la comida para el estómago, sino también el vestido, el techo, el bienestar de otras personas. Miremos, a ver entonces, estas dos palabras, ayunar, dejar de comer total o parcialmente, guardar finalmente cosas para después comérmelas con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Y qué tal si miramos esta? Ayudar. Solo cambia una letra. Eso es lo que nosotros debemos hacer, empezar a ayudar. Y a propósito, en este tiempo tan difícil de pandemia, cuando hay tantas personas que no están trabajando, no hagamos tanto el ayuno del estómago, hagamos el ayuno de ir a entregar a otros que tienen necesidad. Demos, ayudemos a que otros tengan, otros calmen su hambre, otros puedan vestirse. Este es un mensaje que espero llegue a sus corazones y a sus espíritus. Un abrazo. Somos 911 Live. Somos vida. Y tu vida es importante.